Vamos a hacer una más hoy del núcleo. ¿Por qué? Porque la 21 es... es rápida, ¿de acuerdo? A través de la puerta galáctica, el comandante del núcleo llegó a Egus, una pequeña luna de baja gravedad que orbitaba en torno al planeta natal del clan. La guerra se aproximaba a su fin. Sería fácil conquistar la luna y utilizarla como base de operaciones para la invasión de Empirrean. Vamos a leer Empirrean en el principio de la campaña del clan. No salió que tuviese ninguna luna, al contrario que el núcleo, no, pero bueno. Egus es la luna de Empirrean. Será el punto de partida perfecto para el ataque definitivo contra el planeta natal del clan. La baja gravedad de la luna y la insistencia de atmósfera y mar hacen que esta sea una misión por unidades de tierra. La puerta galáctica del clan es vital para invadir Empirrean. Conquistar la puerta del clan. Alerta, el clan ha fijado una secuencia de explosiones en la última puerta. Conquistar la puerta antes de que explote. Eso es nuevo. Se puede poner un comando para que espere X tiempo y luego se autodestruya. Nunca me ha pasado. No sé. Supongo que si pones en vez de fácil, pones normal, pones difícil, pues sí. Se te destruye la puerta. Lo curioso es que la otra luna, la de núcleo 1, pertedero, no ponía nada de conquistar puerta galáctica. Y aquí sí. Bueno. Vamos a hacerla porque es rapidita. Cinco minutos, diría yo. Aquí no hay que construir, no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente recoger todas las tropas que tienes, enviarlas hacia la puerta. Y se acabó. Venga, alio. Aquí están estos, pero estos creo que no pueden salir del cráter en el que están. ¿De acuerdo? Así que básicamente las tropas que vamos a tener son estas. No, de hecho voy a pasarla a destruir. Voy a irme directamente a la puerta. A ver, estos están aquí, pero no pueden hacer nada, no pueden salir. Es un fallo el juego, supongo. El mapa es muy, muy pequeño. Vamos a romperle suya, cacho. Tiraremos los ataques, no sé ni quién está atacando, pero me da igual. Tengo que dar avanzado. No lo destruye, no sé por qué. Vale. Vamos a irme para acá. Ya me duda, estos no pueden irse para acá, por ejemplo. Vamos a irme para acá. 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 Ya no sé qué le pasa. Vamos a irme para acá. 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 Bueno, eso ha sido todo. Hasta luego.